El ideal para el médico es la prevención primaria, es decir, tratar de buscar métodos para que la enfermedad nunca aparezca. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, el único camino es identificar todos sus factores de riesgo y combatirlos. Ahora mismo los factores de riesgo que conocemos, los más importantes son un gen concreto, que es la poliperproteína E, y no sabemos cómo combatirlo realmente, el portador no sabemos qué hacer con él, y el envejecimiento, tampoco tenemos terapias anti-envejecimiento que permitan frenar el proceso natural que tenemos todos los seres humanos. La población tiene que involucrarse en esto, esto es un problema social de mayor envergadura, sobre todo para los países occidentales que tienen unas tasas de envejecimiento altísimas y que la gente tiene una esperanza de vida por encima de 80 años. Lo que sabemos es que vamos a triplicar los casos de Alzheimer en los próximos 20 años, pero también porque muchísima gente va a llegar a vivir más de 85 años. El 50% de los costes derivados de la enfermedad son asumidos directamente por las familias, no tienen ninguna ayuda. Intentar transmitiros la urgencia de establecer programas de prevención para la enfermedad de Alzheimer. Esta jornada de sensibilización y de diseminación de conocimientos sobre la enfermedad de Alzheimer, lo que es el propio cáncer u otras enfermedades crónicas, insuficiencias renales, etc. El coste actual de la enfermedad de Alzheimer por pacientes es el doble del cáncer y normalmente la genética de un campo más cerca de la biología o la biología molecular que la medicina. La Fundación ASE tiene, por supuesto, la enfermedad de Alzheimer en el punto de mira. Es técnicamente o económicamente inviable. Es decir, tenemos que identificar el sujeto en riesgo y tenemos que convencerlo de que ha de venir a vernos a nosotros, a los médicos y someterse a tratamientos experimentales sin tener ningún síntoma y ni sentirse siquiera mal. Porque para prevenir una enfermedad hay que atacar no la enfermedad en sí, sino sus factores de riesgo. ¿Hay medidas higiénicas y medidas de cambios de hábitos que pueden mejorar o disminuir las tasas de la enfermedad de Alzheimer? Sí.